Primero el Sainika 94 Sakel, tú me quieres decir que él te pegó y te echó el ojo así Y me dijo que el Denny nada puede hacer No te preocupes, yo me encargo de él ¿Quién es? La policía Yo soy Renato, comisario con poder Te voy a enseñar lo que el Denny pueda hacer ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? ¿Qué es lo que el Denny puede hacer? Yo puedo llegar en mi LTD Ok, voy a explicar El Denny era la policía investigativa El LTD era una marca de un carro americano Yo puedo llegar en mi LTD Grítate en español, también en inglés Y empujarte en duro contra la pared Y a punta de palo tú vas a aprender ¿Qué es lo que la policía puede hacer? Porque supuestamente el policía venía a defender a la muerte En ese tiempo no había efectos especiales Así que yo tuve que hacer la voz Y me dijo que el Denny nada puede hacer Todo eso había que ser antes Recuerda que antes no había efectos especiales Tenía que cantar Y las grabaciones no eran como ahora Que si tu te equivocas lo repite Canta y tira Y bueno ya ese fue un éxito nacional Y de ver saque a la chica de los ojos café Ya tu sabes que lo que pasó La chica de los ojos café Ese pegó en todo el mundo Argentina, Chile, Venezuela Toda la latinoamérica Empecé a viajar Y empezar a conocer países Y asustarme los aviones Yo era cobarde Y aún sigo siendo cobarde Pero gracias a Dios Estoy aquí con ustedes nuevamente Y estoy muy contento Porque Nicaragua Lo que es Nicaragua, Costa Rica, Colombia Son tres pueblos preferidos Y después Ecuador Porque Solo puedo donde yo más he cantado Donde Mejor me reciben Donde no importa cuánto tiempo pase No importa que cantante Ahora nació O quien está pegado Aún me quieren Que lo bueno Aún quieren este gordito sexy Aún me quieren Y gracias a Dios Estoy aquí Primero está en Nicar 94 Y del mundo entero Y los tenemos Y los tenemos en la cabina De Nicar 94 Como a vos te gusta Renato Vámonos hermanos Ya veníamos hablando La minifalda Es la música que vos vas a escuchar El día de hoy En Sigurds Online Vámonos Renato Y yo quiero meterme Al ojo del huracán Ya que tengo uno de los precursores Del reggaetón En Panamá Acá En Nicar 94 Quiero Que nos hable un poco De lo que fue El origen del reggaetón Porque muchos dicen Que inició en la isla De Puerto Rico Mucha gente dice Que fue en Panamá ¿Cómo fue esto del reggaetón? ¿Cómo fueron los orígenes del reggaetón? Antes de eso Para que bajen la música Vamos a dedicar un poquito A Iyana ¿No? Así se llama Ella de parte One Tap Él dice Eres mi chica de los ojos café Y eres mi chica de los ojos café Mami tú eres muy hermosa Y no te cambias por la dama de rosa Y mamacita tú eres original Y te ves mejor que la famosa Cristal Yara Yeah Ahí está Ahí está la dedicatoria En vivo y a todos Porque estoy serio Tengo cero Estoy serio Pero saludo para mi bella y hermana Por ahí Yara conectada Con la emisora número uno Volviendo a ¿Cuál era la pregunta nuevamente? Vamos papá ¿Cómo fue el origen del reggaetón? Si nació en Panamá O nació en la isla No, no, no Ya tu pico sí lo dijo Los que saben de esto Saben que el reggaetón Lo que pasa es que Muchos que querían separar Lo que es el reggaetón Ellos inventaron el nombre Que ahora tienen Era reggaetón Reggaetón Le quita de español Y le pone Las dos últimas letras De español ¿Cuál es? Hongol Así que tú le pones Envergaetón Envergaetón Reggaetón Ok Ellos empezaron a cantar Reggaetón Lo que ellos quieren llamar Es la transición musical Con uso más del dembo Que fue en el 2003 Que empezó ¿Cómo se llama? Domomal Y Darianki Y eso Ya me tome Pero ya nosotros Estábamos adelantados Ya habíamos usado El dembo Clásicamente También lo había usado Baby Rastegri Que son de mi época También Este Siempre se me olvida el nombre De él Cabotón Checia Albertus Kyle ¿Cómo entiendes? Y B. Queen Es una de los artistas Tempo De los 90 Tempo Pero nosotros Arrancamos Oficialmente Mi primera grabación Fue en el 84 La defraison 83 84 La chica Los perfectos Saben que fue En el 84 85 Pero en el 85 6 7 8 No vamos a seguir hablando Cambiamos a un reggae Más danzal En los 90 En el principio Lento Después rápido Música De Supercap Que me ocurre Porque Youtube Que se llama Magnate Entonces Empezamos Otra transición Que era el uso De dembo En varios Dicos Que hizo el chumbo En sus principios Y ya los pequeños Se montaban En esos ritmos Estaban Dinoise Estaban Dinoise En esos tiempos Mexicano Estaba pegado Alberto Style Como te estoy diciendo Baby Ratajiro Vico Si ¿Quién más te puedo decir? Ily Queen La grabación En esos tiempos Y Cuando llega El 2000 Después De la tragedia El 911 Todo el mundo Cambió Las restricciones Y los dominicanos Looney Tunes Nos llega Empezaron a hacer En bases Con Bachata ¿No se? ¿Por qué? Pobre Diana Por eso que Don Omar Empezó a pegar No era por tanto La lírica Era la música El contenido musical Cambió En ese tiempo Aún le decían En reggae en español Ataqué Hubo unos programas Había un programa Dibuff Y en Dibuff Empezaron a decir Bueno Esta se paró El de reggae 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 De repente Reggae en español Reggaeton Y se cambió El nombre Porque reggae En español Era muy largo Y lo nombre Reggaeton Ya Ahí está Ese fue el cambio Que se hizo en realidad Entonces querían Separarse De los panameños Y para separarse Querían Decir un género nuevo Pero La primera vez Que la billboard Y Grammy Dieron premio Y dieron Esto Se inició en Panamá Hace 30 años Así muero Entonces Daddy Yankee Don Omar No tanto Don Omar Daddy Yankee Siempre lo ha dicho Porque él se la pasa En Panamá En Vico Sí En Queen Ellos saben O sea Los nuevos De la gueto Que se la pasa En Panamá También Puerto Requeño Sí Pero Le gusta ¿No está en Panamá? Pues sí Claro Hay una generación Como usted O que No El don es totalmente Diferente La misma cosa La única cosa Es que tú pronuncias La R Y yo no Tú le quitas La R Y yo La pronuncia ¿Tú me entiendes? Entonces ¿Cuál es la diferencia? La música Dura Ok ¿Dónde se lo ha dado La música ¿Dónde se lo ha dado? 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 ¿Cuánto fue esta? Cuánto fue esta? Cuánto a 20 mil Mándale 10 mil Y cuando tú te vayas No te daban los otros 10 mil No te parecitas Así que Gracias a Dios Todo salió bien Las fusiones Ahora hay Artistas portugueses Cantando con Panamé O sea que no se veía ¿No entiendes? Porque Farruko ahora está cantando Con este El Boyce Eh Yo me juntaron con El Agueto El Rookie ¿Tú me entiendes? Mucho hunte Mucho hunte Si se están juntando Porque Si tú quieres pegar en Panamá En Centroamérica Es mejor Entrar por Panamá Si tú quieres pegar en Colombia Tú tienes que hacer algo O está bajo una producción Que tiene que ver con Eh Micky Young Eh Chain Balvin Farruko por ahí Que son la gente que están Que los presiones lo buscan Eso es lo que tiene que poder Ejemplo Yo me voy el 5 A cantar con Nandum En Miami Muchos artistas Que están pegados En Panamá Dicen Pero por qué Nosotros dos Y no ellos Porque son una nueva Quemada Camada Es un Creo que la gente Ya hacen cuentas Para no equivocarse Entonces tú estás hablando De que Esto es una celebración Donde la juventud No tapa Yo quería beber Desfiles Después Quieren hacer selfies O sea Yo no quiero quitar Tanto en bailes Eh Si van Quieren una discoteca Es en South Beach Al frente Pero Lo que quieren Multitudes Es una gente Que siempre ha dado Todos los conciertos Como los Ultra Fest Y esa gente Quiere música recta Todo retro Lo quieren retro Llenamos plazas Eh Y Ejemplo Yo tenía un problema De impuestos Yo debía ¿Cuánto era? 15 mil dólares De impuestos ¿Dónde se hago 15 mil dólares? Era plata Y un show Fue un show Un show Grande Que me llevaron A una finca En Colombia Era para empleados Eh Agregados Amigos Una tarima Increíble Invitaron Era por invitación Invitaron A 10 mil personas Autoridad De todo En una finca ¿Usted puede que eso? Todo Yo canté Todos mis discos O sea que pegaron No pegaron Canté Eso fue una locura Eh Pero lo último Que tuve que cantar Los dos discos Participaron Que eran La chica de un café Y soy tu papi Más entrado Magnate también ¿No? Y canté Todo lo que yo Me hicieron Una lista Cantar Cantelo Y la lista Pero yo tenía Dicos que estaban Sonando Que yo no sabía Dejad que canta Tal tema Yo lo cantaba Y así fue Gracias a Dios Seguimos aquí Y Dios No ha favorecido Porque Deberle 15 mil dólares Al gobierno Que te puede quitar Hasta el modo De caminar Y de repente Que te salga De la nada Un show Oye Hay que darle Gracias A la vida Al amor Al Estelito A mi jefe Que siempre Me bendice Y A ustedes también Él los bendice Así que Gracias a Dios Por todo Pero Renato Nos ha dado Un repaso De todo lo que ha sido El género de reggaetón En los últimos años Bueno Renato Para finalizar Vámonos con La invitación A todo el público Esteliano Para que disfruten El día de hoy Tu show Se acabó La seriedad Usted tiene que Viene esta noche Cigar Zone En vivo Y a todo color Y te lo dice Renato The number one Yo baby Quiero verte aquí Esta noche Que quiero pasar El lenguaje Tu cuello A disfrutar Con Renato El día de hoy Bueno Renato Un verdadero gustazo Gran persona hermano Espero que tenga Excelente Excelente show Mucha suerte Y que te la pase bien Y que sigas disfrutando De Nicaragua Gracias por una tremenda Intervista Porque me hiciste Pregunta totalmente Diferente Y quiero exhortar A todas las damas Que escucharon Que este muchacho Está listo Para que usted Lo viva De mis chicas Necesita Muchacho Muy sano Así que quiero mandar Salud para toda mi gente En Nicar 94 94.10FM Live En vivo Y a todo color Como dice Renato Primero Está en Nicar 94